El Gobierno del presidente Emiliano García Pagé atiende en la provincia de Albacete a 145 menores en acogimiento familiar, el 25% de los 575 menores acogidos en la región. De los 263 menores que tienen medidas de protección en la provincia de Albacete, el 55% se encuentra en acogimiento familiar, 103 están en familia extensa y 45 con familia ajena. Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en Albacete, donde ha inaugurado una jornada sobre la campaña informativa de fomento del acogimiento familiar de menores, dirigida a familias y profesionales de los servicios sociales, que se ha desarrollado en la Casa Perona. En Castilla-La Mancha es el 55% de los menores tutelados están en acogimiento familiar y en la red regional es el 54%. Por tanto, está un punto por encima ahora mismo Albacete y creo que es importante. Yo creo que hay que seguir trabajando. Albacete, por ejemplo, ha apostado también mucho por el acogimiento familiar de la familia extensa, porque los niños pueden estar con una familia acogedora que puede tener lazos de consanguinidad con ellos, lo que llamamos acogimiento familiar con familia extensa, o que sea una familia totalmente ajena, sin ningún grado de familiaridad. Por tanto, Albacete siempre ha apostado por el acogimiento en familia extensa y, si no es posible, en familia ajena. La consejera ha precisado que de los 263 menores con medidas de protección en la provincia de Albacete, el 55% se encuentra con alguna de las 118 familias de acogida que hay en la provincia. Como ha indicado la consejera, el resto está en pisos de protección en los que los educadores son su familia, ya que los hogares de protección son hogares para los niños, donde se les da la mayor calidez, pero hay que tender a que estén en una familia normalizada. Los niños tienen derecho a vivir en una familia y el ser humano, donde mejor se desarrolla y se socializa, es una familia. Tenemos que intentar que esa generosidad y la solidaridad de la familia se acerque a los niños que se encuentran en situación de desprotección. Entonces hay, digamos, una tendencia. Cada vez más hay menos niños en acogimiento residencial y cada vez más en acogimiento familiar. En la mayoría de las comunidades tiene que haber un porcentaje mayor en acogimiento familiar y de eso se trata. Sobre todo los niños pequeños. Es decir, de 0 a 6 años es fundamental el que puedan estar en una familia alternativa si no pueden estar con su familia biológica. Es muy, muy importante ese paso. La consejera ha confirmado que la provincia de Albacete se encuentra en el 27% de las familias acogedoras de la región. Hay 118 familias acogedoras en la provincia de las 440 familias acogedoras de Castilla-La Mancha, según datos del programa de acogimiento familiar del Gobierno de Castilla-La Mancha. Aurelia Sánchez ha incidido en que la Administración regional necesita familias de acogida. Por eso el Gobierno del presidente García Pagé ha iniciado una campaña de fomento del acogimiento familiar con el lema «Porque si lo piensas, acoger es lo tuyo», que se plantea como objetivo incrementar un 20% el número de familias acogedoras de la región, 440 actualmente. Con este incremento va a poder atender a los menores tutelados por la Administración Regional 1075 en la actualidad, de los que el 40% están acogidos en hogares y el 60% en acogimiento familiar o guarda preadoptiva. Aurelia Sánchez ha subrayado que es muy fácil y gratificante ser familia de acogida, ya que se cuenta con el acompañamiento de los técnicos del programa de acogimiento del Gobierno de Castilla-La Mancha, que consiste en ofrecer un hogar normalizado a menores comprendidos entre los 0 y los 18 años, que, por circunstancias complejas, a sus familias biológicas no pueden atenderlos. «Hay unos técnicos especializados en los servicios de menores y también en la entidad colaboradora que van a formar, que van a informar y que van a acompañar a todas las familias acogedoras. Por tanto, las familias se van a sentir muy, muy, muy cerca de todos los técnicos para poderlo hacer lo mejor posible. Por tanto, los requisitos son mínimos y lo importante es que todas las familias se acerquen y lo intenten y pregunten y se formen y después que decidan. Es decir, este primer acercamiento no tiene que ser una decisión. Lo importante es que lo conozcan y que llamen». La consejera ha incidido en que cualquier familia normalizada, mayor de 25 años, puede ayudar en los tres tipos de acogimiento, de urgencia, de seis meses a un año, temporal, hasta dos años o permanente, hasta la mayoría de edad en casos muy graves donde no cabe el retorno, que es el objetivo final. Cualquier familia o particular mayor de 25 años que quiera recibir más información solo tiene que solicitarlo en la Dirección Provincial de Bienestar Social o en el teléfono de Información Centralizada de Castilla-La Mancha 012.